Paseo, Puyas, Son y Merengue, los cuatro aires que conforman nuestra música vallenata, la reina de la música en el país y que próximamente tendrá su trono aquí en el Festival de la Leyenda Vallenata que ya se avecina. ¿Pero qué es la música vallenata? Es un género compuesto por una trilogía musical integrada por acordeón, caja y huacharaca. Los expertos han definido esta unión como conjunto vallenato, donde sus integrantes interpretan el acordeón de influencia europea, la caja de estirpe africana y la huacharaca con raíces indígenas. Algunos estudiosos de este folclor consideran que la música vallenata es un estilo de vida, una manera especial de ser. Los vallenatos o valduparenses llevan en la sangre la realidad y los mitos musicales que hacen de esta zona una región macombiana revestida de vivencias personales y fantásticas. El folclor vallenato es el arte del relato. La esencia musical de este género se centra en cuatro aires rítmicos. Paseo. Es donde se han vertido la mayoría de los grandes éxitos del vallenato, porque ahí tiene oportunidad pues el compositor de despacharse a sus anchas, literariamente. Merengue. Está muy cerca de la puya, muy hermanado con ella, pero el merengue tiene ya una connotación en su contenido literario mucho más rico. Literariamente ya aparece la mujer, ya hay canciones de un corte muy sentimental y no es tan rápido como la puya. Son. El son predominó en las zonas de piel morena. Parece ser que estaba muy cercano al lamento, a la queja, a la africanía sojuzgada, al yugo, que siempre pues el negro exteriorizaba eso primero, porque lo trajeron a rastras de allá del África. Y puya. Se caracteriza por ser un aire de una gran vivacidad de notas ágiles, cortas, sin necesidad de que lleve esa velocidad que le imprimen los jóvenes hoy en día. El reconocimiento del vallenato otorgado por la UNESCO la ubica como la música con mayor trascendencia en nuestro país y el resto del mundo. Su estilo cadencioso llevó a que un grupo de reconocidos personajes decidieran crear el más grande evento de Colombia a nivel musical denominado Festival de la Leyenda Vallenata, del que les estaremos hablando en una próxima entrega.